La primera propuesta consiste en la distribución de tareas del Ministerio de Educación y Ciencias a los estudiantes. Tales son de forma virtual y también de forma presencial para quienes no cuentan con un sistema, con un celular o una computadora donde pueden recibir las tareas digitales. A un alumno de Puente Cajano le podemos exigir que pueda recibir las tareas o hacer las tareas si es que ni siquiera tiene señal de internet. Por eso, a través de mi interlocación y los directores departamentales, quienes distribuirán los materiales hasta los directores de cada colegio y los directores de cada colegio a los docentes. Los docentes distribuirán de manera presencial con una carpeta con las informaciones dadas y los cuales los alumnos realizarán un trabajo práctico para poder justamente seguir aprendiendo y no cortar así con el ritmo del aprendizaje. Esos fondos que financiarán la impresión de las tareas irán del fondo de gratuidad o los fondos de FONACIDE que son destinados a cada municipalidad.